Hola, muy buenas. Para los que no me conocéis, me llamo Eduardo Torres, director de Barbers Peluqueros. Os doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero explicar en tres sencillos pasos cómo vamos a mantener guapos a nuestros abuelos en casa para que con este confinamiento que tenemos y este aburrimiento que llevan no se nos decaiga el ánimo de ellos y su humor. El vídeo va a contar con tres partes. Vamos a contar con la ayuda de la abuela Basilia. La vamos a teñir. Después la vamos a peinar. Luego vendrá Mari Carmen, que a Mari Carmen la vamos a depilar las cejas y hacerle el labio y esas cositas, la depilación facial. Así es que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con el tinte. En primer lugar, la elección del color. Si tenéis la oportunidad de contactar con el peluquero de vuestra abuela y que os pueda decir qué número usa, fenomenal. Eso que tenéis ganado. Y si no, os cuento. Nuestras abuelas normalmente tienen un 70 o un 80% de canas. Entonces os he traído una representación de lo que serían colores bases. Sin cenizas, sin dorados ni nada. Un color base. La franja de colores que nos vamos a mover va a ser fundamentalmente en esta, que es donde suelen estar nuestras abuelas ceñidas. En una altura como oscura 6, que es un rubio oscuro. Y llegando como muy claro a una altura de un 9. Vamos a olvidarnos de comprar dorados, cenizas, nada de eso. Vamos a ir a lo seguro. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una vaselina, unos guantes, un peine, un bol y una paletina. Las texturas del tinte que vamos a tener. Podemos tener dos. Una en gel, que estas en muchas ocasiones vienen con un aplicador tipo biberón. Entonces lo podremos aplicar directamente como un champú, porque es un producto que se extiende muy cómodamente. Pero yo os voy a enseñar cómo tenéis que aplicarla en una textura más cremosa, que es lo más habitual y es lo más complicado. Mirad, lo primero que vamos a hacer es proteger la piel para evitar manchas. Para esto vamos a utilizar la vaselina que os he dicho antes y pondremos al borde un poquito de vaselina. Con los guantes puestos, que yo no me lo voy a poner, y un peine empezaremos por aplicar todo el frontal. A la hora de aplicar el producto, esto no es como una pintura. Hay que depositar productos sobre el cuero cabelludo y presionar con la paletina para asegurarnos que estamos dejando producto depositado y acumulado. O sea, no vamos a arrastrar, sino que vamos a depositar, golpeando un poquito. Vamos a ir abriendo rayas finitas, como de medio centímetro, y vamos a seguir depositando producto. Si las rayas son lo suficientemente finas, lo vais a comprobar porque cuando yo abro una raya nueva vais a ver que el producto ya aparece que ha calado de un lado a otro. Esto es bueno, porque hay que calarlo bien. Una cosa que os quiero decir es intentar comprar el tinte profesional. No compréis el tinte en la farmacia. Y os explico el por qué. En la farmacia se encuentran muchísimos tintes sin amoníaco y que parece que son como muy saludables, pero la química que disponen estos productos, en muchísimas ocasiones, hay reacciones extrañas cuando aplicamos la química de los productos profesionales. Entonces, para que cuando nuestros salones estén abiertos y nuestras abuelas acudan a sus peluqueros, no tengan ningún problema, vamos a intentar buscar por internet que lo hay y si no ya os dejaré puesto algún tipo de enlace donde comprar un tinte profesional. Otra cosa que os quiero decir es que si el tinte es profesional no suele venir con el agua oxigenada. El agua oxigenada que se suele utilizar para tapar canas, por norma general, es con una fuerza de 20 volúmenes, que no es la que tenemos en casa de las heridas. Suele tener una fuerza de 10 volúmenes. Por lo tanto, eso se nos quedaría corto. Entonces, recordar que hay que comprar las dos cosas. Por un lado, el tubo y por otro lado, el bote de agua oxigenada de 20 volúmenes. Como veis, voy a ir haciendo las particiones de medio centímetro y voy a ir pasando de manera ordenada de un lado de la cabeza a otro lado de la cabeza. Y así vamos a seguir hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, si nos ha sobrado producto preparado, antes de tirarlo, pues vamos a utilizar y vamos a repasar. Un poquito adelante, para asegurarnos que no hay ninguna cana por ahí disparada y que la cobertura de esta va a ser lo mejor posible. Una vez aplicado el tinte, sobre todo a la cabeza, lo vamos a dejar actuar 30 minutos, como máximo 40. A los 30 minutos, yo lo que os aconsejo es que masajeéis el tinte para repartir el producto que está aplicado en la raíz. Llegue a los medios y a las puntas. De tal forma, que el color envejecido que tiene tu abuela, se avive y se alegre. Así es que, vamos a dejar que actúe este tinte durante su media hora. Pues con nuestra abuela, Basilia, ya teñida y con su pelo mojadito, vamos a proceder a peinarla. No voy a hablar del corte porque ya en un vídeo anterior, que podéis pinchar aquí y consultarlo, ya os marcaba aquí unas pautas de cómo cortarla y ahí tendréis la explicación. Para peinarla, vamos a necesitar un peine de poa, pinzas de los rulos y si no tenemos pinzas de los rulos, utilizaremos horquillas, que en algún cajón perdido en nuestro baño seguro que aparecen. Yo no voy a explicar cómo se cogen los rulos porque quien los tiene en casa habitualmente ya sabe cómo funcionan y cómo se usan. Yo os voy a enseñar a anillar el pelo, a hacer unas anillas huecas que cubre la función del rulo. Con el pelo mojado, si fuera necesario, la pondríamos espuma para que le quede el pelo con más cuerpo. La vamos a peinar de izquierda a derecha, de ladito, con las patillas hacia atrás y todo hacia atrás. Vale, entonces, la abrimos un poquito a un lado, tomando en referencia el arco de la ceja y vamos abriendo particiones. Con el mechón bien peinado hacia arriba, con uno o con dos dedos, yo voy a utilizar dos, metemos aquí el pelo, con este otro sujetamos, como veis, con la ayuda del peine dirijo la poa hacia adentro y enrosco. Una vez enroscado, con una pincita, lo hacemos ahí y ahora con mucho cuidado, sacamos. La siguiente anilla, me voy a girar, para que sea más fácil verlo, la voy a hacer con un solo dedo, por si nuestra abuela tuviera el pelo más cortito y no necesitáramos emplear dos dedos. Con un solo dedo, pues, meto el dedo aquí, sujeto, apoyo el dedo del otro aquí, giro la punta y con la ayuda de la púa, me aseguro que la punta queda bien colocada. Y termino de enrollar. Con la ayuda de una pinza, meto ahí la pinza. Notaréis que en muchas ocasiones, cuando queréis sacar el dedo de dentro de la anilla, y que dedo queda como atrapado. Es normal, a nosotros también nos pasa y somos peluqueros. Repito la operación, dedito, con este otro sujeto, me ayudo de la púa para meter ahí dentro las puntas del mechón y termino de enrollar. Meto una pincita. Bueno, pues ya os he explicado cómo hacer la anilla con el dedo. Es normal que el pelo se enganche en el dedo. A nosotros también nos sucede. Para que esto nos pase, os traigo otra fórmula que se me ha ocurrido, que me resulta muy práctica. Y va a ser que vamos a utilizar estos rotuladores. No para teñir al pelo, sino para enrollarla el pelo. En esta ocasión voy a coger este tamaño. Y vamos a hacer lo siguiente. Cogeremos un mechón, exactamente igual que antes. Lo peinaremos hacia arriba. Y con ayuda del rotulador, apoyaremos el pelo aquí. Con la púa nos ayudaremos de meter el pelito bien hacia dentro. Y enrollaremos. Una vez enrollado el rotulador, vamos a sujetar el pelo y a tirar de él. ¿Veis que sale fácilmente? Vamos a utilizar una horquilla. Una horquilla o una pinza. Y la vamos a meter en el mismo lugar. Que nos sujete la anilla. No os desesperéis si os sale mal. Porque esto es un momento del día en donde estamos dedicando tiempo en atender a nuestros abuelas, a nuestros mayores, para ponerlos guapos. Que ellas van a estar encantadas. Que aunque después de peinarlas no os guste lo que le habéis hecho, ellas se van a ver encantadas. Porque su nieta, su hija, la ha lavado la cabecita, la ha teñido el pelo y la ha peinado. Me vuelvo a un diámetro más pequeño. Pues así vamos a seguir haciéndole todas las anillas, de lado a lado de la cabeza, hasta que terminemos por toda la cabeza. Bueno, pues así vamos a ir liando toda la cabeza por completo. Y luego la dejaremos secar. Lo podemos secar o con un secador de mano y un difusor, para evitar que el pelo se nos alborote o dejarlo secar al natural. Cogerle las anillas por la mañana y tranquilamente por la tarde quitárselas y peinarlas. Y así a las 8 está guapa para los aplausos. Bueno, pues la abuela Basi y yo hemos optado por coger las anillas por la mañana y tranquilamente después de comer y que se sequen de manera natural, vamos a peinarla. Vamos a desmontar todas las anillas que hemos puesto, empezando por abajo y terminaremos arriba. Me giro para que lo veáis mejor. Pues una vez que le hemos quitado las anillas, ¿qué vamos a necesitar? Un cepillo de este tipo o el que tengáis en casa y un peine de este tipo. Si no, una horquilla de moño, las que son así abiertas, la ampliaremos para esto. La vamos a cepillar el pelo en todas las direcciones porque, si os fijáis, se le queda la marca de la anilla y estos son agujeros. Entonces, para romper la marca de la anilla, la cepillaremos el pelo en todas las direcciones. Un buen cepillado. Y una vez que la tengamos completamente cepillada, la cardaremos. El cardado lo que va a terminar es, aparte de darle solidez al marcado, nos va a ayudar a terminar de cerrar las anillas que hemos intentado romper con el cepillado. Cogeremos mechones grandes. Si no lo habéis hecho nunca, coges el mechón hacia arriba y vais a hacer este movimiento. Es un poco como batir huevos. Ahí, que entre en la raíz. Me giro. Os hago otro mechón por aquí, despacito para que lo veáis. Pues así vamos a ir por toda la cabeza. Una vez que terminamos de cardar, vamos a echar un poquito de laca. Para asegurarnos que le damos textura al pelo y mayor fijación al cardado. Porque ahora, al colocar el pelo, parte del cardado que hemos hecho va a desaparecer. Y con un peine de púa, empezando por la nuca, bajando capitas a capas, vamos a ir colocándolo. Perdón, he dicho con un peine de púas, es un peine de cuatro púas. Vamos a ir bajando el pelo. ¿Que en algún momento necesitáis apoyaros con un poquito de laca? Pues un poquito de laca. Veis como queda el pelo tupido, con cierto movimiento, pero la marca de la anilla ha desaparecido. Ya veis como va el pelo colocándose y quedando un marcado consistente y clásico. Pues este sería el peinado de la abuela Basi. Terminaríamos con laca. Lo justo para que se pinten un poquito los labios y las uñas y salgan un ratito a aplaudir. Ahora voy a llamar a Mari Carmen que venga a ayudarme porque a Mari Carmen la voy a depinar. Bueno, pues vamos a por el tercer paso, la depilación facial. Para esto voy a contar con la ayuda de Mari Carmen que hoy ha venido con otitis. Pero bueno, se curará pronto. Os he preparado un pequeño kit de cosas que seguramente vayamos a emplear. Como son los discos de algodón. Unas pequeñas espátulas. Si no tenéis espátulas unos bastoncillos no sirven. Un cepillo de este tipo. O un peine. Piezas de depilar. Tijeras. Cera facial. Un tónico. Una crema hidratante. Y si tenéis este tipo de maquinarias. Con este cepillo. O con este tipo de peine. Con el que queráis. Vamos a peinar la ceja hacia arriba. Y veremos que yo a Mari Carmen la he pintado los pelitos rojos. Son los que se nos han vuelto locos y están creciendo más de lo normal. Peinando la ceja hacia arriba. Va a sobresalir lo que vamos a poder cortar. Y lo cortaremos sin meternos en el grueso de su ceja. En el siguiente paso. Os lo he dibujado aquí. Bajaremos lo que hemos cortado hacia arriba. Pues lo bajaremos hacia abajo. Y veremos que nuevamente nos vuelve a sobresalir otro tanto. Iremos cortando lo que nos sobresale. Y por último. Con la ayuda de un peine. Meteremos. En la ceja entre el peine. Y lo que sobresalga lo cortaremos. De una y de otra. Estos procesos los repetimos tanto en una ceja como en otra. Tres pasos para arriba, para abajo. Y con el peine al centro. Vamos con el depilado. Sujetaremos el párpado y estiraremos de la piel. Para no pellizcar con la pinza el párpado. Y para que el tirón sea menos doloroso. E iremos eliminando los pelitos que le hayan crecido a nuestra abuela. Por fuera de donde no debe ser. Y obtendremos una ceja arreglada. Después de cortarla y depilarla. Vamos con la depilación del labio y del mentón. En esta ocasión os voy a aconsejar que si tenéis cera empleéis cera. Con ayuda de una espatulita vamos a untar la cera de mitad del labio hacia un lado. Y de mitad del labio hacia el otro lado. Este producto que estoy aplicando concretamente es cera pero es para el pelo. Porque yo cera de depilación no tengo. Os lo digo porque ahora a la hora de retirarlo lo voy a retirar con un algodón. Dejaremos transcurrir unos segundos. Y cuando transcurran los segundos con la ayuda de los dedos sujetaremos la piel. Y ahuecaremos y tiraremos cerca el tirón enérgico y cerca de la piel. Y eliminaremos así la cera. Y en este caso igual. Vamos con el mentón. En el caso del mentón aplicaríamos la cera con la espátula. Siempre en dirección del pelo. Dejaríamos unos segundos actuar. Y cuando la cera coge una temperatura más endurecida sujetándola en la piel a la abuela. Tiraríamos un movimiento enérgico y pegado a la cara. Después de esto tener preparado un algodón con tónico para tonificar la zona. Que aporte calma a la piel. Y por último hidrataríamos con una crema hidratante. Aquí tenemos lo que es la depilación con cera mentón y labio. Si lo que tiene nuestra abuela sean simplemente pelitos sueltos no nos liemos. Olvidémonos de la cera. Simplemente con una pinza de depilar quitaremos los pelos sueltos que tenga en la zona que tenga. Vamos con la depilación de la nariz. Lo podéis hacer con una pinza de depilar. A mí no me gusta porque es como doloroso molesto. Prefiero hacerlo. O con una tijerita. Cortando con mucho cuidado. O aplicando cera depilatoria. En esta ocasión podéis utilizar o la misma espátula que hemos empleado para hacer el labio. Que pueda ser el palo de un polo de un helado. O utilizaremos un par de bastoncillos. Los impregnaremos en cera. Y untaremos de cera un poco el contorno sin meternos mucho. Porque no queremos dejarnos la nariz sin pelo. Y lo dejaremos ahí que enfríe. Una vez que haya enfriado. Que son unos segundos. Daremos un tirón enérgico. Y de esta manera eliminaremos los pelos de la nariz. Un poquito de tónico que se calme la piel. Y vamos con los oídos. Y con la otitis. Bueno, Maricarmen no vino con otitis. Lo que le he metido es un algodón. Porque la vamos a depilar esta zona. Y lo que he hecho es que la voy a retirar. El pelo que le nace de aquí. La voy a meter un algodón a modo de protección. Para evitar que se metan los pelos que vaya a cortar hacia adentro. Y nos provocan una infección. O si lo voy a depilar con cera. Que se nos meta ahí un pegote de cera. El pelo nace en esta zona. En esta o en esta. En el caso de con cera. Pues aplicaremos con una espátula. Donde queramos. O bien aquí. O bien aquí. O bien aquí. Donde tengamos los pelos. Los transcurridos los segundos. Sujetaremos la oreja. Y haremos. Siempre un tirón. Contrario. A donde es el nacimiento del pelo. Y si por el contrario. Lo que queremos es cortarlo. Podemos emplear. O una tijera. O este tipo de maquinilla. Que la pasaríamos. Para rasurar. Al máximo. Y tener la seguridad. De que queda lo más al ras el pelo. Y hasta aquí. Estaríamos. Estaríamos. Peinados. Y depilados. Listos para salir a aplaudir. Muy contentos. Y muy guapos. Y muy animados. Porque nuestro nieto. Nuestro hijo. Nos ha arreglado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Y nada. La abuela Basi. Mari Carmen y yo. Nos despedimos de vosotros. No os olvidéis de suscribiros. Y nada. Muchísimo ánimo. Muchísima fuerza. Que ya. Ya no queda nada. Esto es un pasadito. Adiós. Hasta el próximo día.